Bueno y veamos esta situación que ocurrió recientemente porque entre lágrimas se retiró del Estadio Metropolitano en Barranquilla Antonella Petro. Antonella es la hija menor del Presidente de la República. Ella fue abucheada por una multitud inconforme con el gobierno de su papá. Entre lágrimas salió del estadio la hija menor del Presidente Petro, quien fue abucheada y agredida verbalmente por algunos asistentes al Estadio Metropolitano de Barranquilla en medio del partido entre la Selección Colombia y la Selección de Brasil. El Presidente cuestionó los hechos y culpó a la oposición. Mi hija de 15 años tuvo que salir del Estadio de Barranquilla. Dirigieron el cántico de la oposición contra ella. Una menor de edad. Cobardes. Gustavo Petro, quien se encuentra en Estados Unidos cumpliendo con su agenda internacional, no se guardó nada. El Presidente Petro ha recibido una serie de mensajes de apoyo desde diferentes sectores, quienes rechazan estos actos en contra de los miembros de su familia y hace un llamado a una oposición con argumentos.